¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a SideQuest, el único programa de internet que sí sabe armar un cubo de Rubik. Hoy es 17 de octubre de 2019 y un día como hoy, pero del año de 1931, Al Capone, este famoso gángster estadounidense, es sentenciado a 11 años de prisión. Aquí lo curioso es de que Al Capone fue a caer a prisión no porque traficara con drogas o traficara con alcohol o así, sino que lo agarraron porque pues no pagaba impuestos, ¿no? Y no pagar impuestos es un delito bastante severo. Y pues fue y dio al bote, ¿verdad? Entonces esto nos debe dejar como lección que pues al SAT no te le vas a escapar nunca y pues que paguen sus impuestos, ¿verdad? Está bien triste eso de pagar impuestos, pero pues ni modo, son las obligaciones que nos toca a cada quien. Bueno, para nuestra primera noticia tenemos otra noticia rara. Hace 10 días un joven de 25 años apareció en un bar de Drente en los Países Bajos, Pidió 5 cervezas y se fue. Entonces todo el mundo se quedó así como que, ah, caray, ¿no viste el vato? Qué raro así. Y todo medio despeinadillo y no sé qué. Pues todo el mundo se le hizo raro, ¿no? Pero bueno, total. Un par de días después el tipo volvió a aparecer y le contó a todos que tenía otros hermanos y otras hermanas y que quería terminar con la manera en la que estaban viviendo. Y ahí fue donde todo el mundo se asustaron, pues que de nuevo les está pasando a estos jovencitos. Bueno, 25 años ya está grande, ya no es un jovencito. El caso es de que, pues, bueno, el dueño del bar avisó a la policía y fueron y buscaron y la fregaba. Y bueno, cuando llegó la policía al lugar encontraron a 6 adultos, todos necesitados de atención médica, porque aparentemente la familia había estado viviendo durante años aislada. Vivían en el sótano porque estaban esperando, pues, el fin del mundo, ¿verdad? La neta, este tipo de noticias, no sé cómo demonios puede durar una familia viviendo años en el sótano sin tener contacto con la humanidad. Bueno, dicen que se alimentaban de las cosas que sembraban y que tenían una cabrita ahí y que con eso se sostenían. Pero, bueno, dice la gente que vivía por ahí que a veces se veían niños y no sé qué, pero que pensaban que solamente vivía como que un señor que era el que tenía ahí como la granjita. Pero que si te acercabas a la propiedad, luego te espantaban, así, como, qué sé, no les voy a regresar ningún balón y así, como todas las señoras. Entonces, pues, a la policía aún no tiene muy claro cuánto tiempo vivieron aislados. Los, obviamente, las personas no saben cuánto tiempo pasó. Entonces, pues, este es un caso que aún está así como que, pues, bueno, aparte de reciente que está ongoing. Bueno, me choca pochar, pero ni modo, no encontré otra palabra. Entonces, por favor, gente, no crean todo lo que las personas les dicen porque podrían terminar viviendo su vida en un sótano, encerrados toda la vida. No crean que se va a acabar el mundo ni nada. Entonces, pues, cuídense de este tipo de personas, ¿verdad? Porque, aparte, pueden terminar viviendo en un sótano sin birria porque esto fue lo que el sujeto al último puede terminar buscando y por eso se salvó. Entonces, viva la cerveza. Para nuestra segunda noticia, tenemos que a Disney le ha gustado mucho el trabajo que ha hecho Kevin Feige con el universo cinematográfico de Marvel. Y, pues, la neta, sí se ha visto que el sujeto ha sabido manejar las cosas para dentro de estos... ¿Cuánto fueron? ¿10 años? ¿10 años? Amasó una fortuna a lo largo de estas películas. Entonces, esto le hizo ganar un montón de dinero a Marvel y un montón de dinero ahora a Disney. Entonces, les ha gustado mucho la chamba que se está haciendo. Tanto que, pues, ya le dieron más chamba, ¿verdad? Este es como que la recompensa que te ganas cuando los van a chambeando. Y, pues, ahora va a ser el director creativo de todo lo que tenga que ver con Marvel. Esto incluye películas, series de televisión, los cómics, los parques de atracciones, etc. Entonces, todo lo que tenga que ver con algo creativo va a pasar por las manos de Kevin Feige. Y, pues, la neta, se me hace buena idea porque el sujeto, pues, está haciendo bien su chamba, sabe lo que hace. Es muy creativo. Y esto nos da esperanzas de que algún día las series de Marvel puedan hacer su crossover con las películas. Y esto, pues, no sé, nos explotaría la cabeza a todos los fans porque es lo que hemos estado pidiendo desde hace un montón. Entonces, este sueño se ve un poco más cercano con el nombramiento de Kevin Feige como el director creativo de todo. Así, yo creo que así dice en su escritorio. Director creativo de todo. Y, pues, bueno, esperemos a ver si Kevin Feige sigue haciendo un buen trabajo. Y esperemos que, pues, no se le haga demasiada chamba y que no termine renunciando, ¿verdad? Entonces, ahí está. Cío, cío, ojalá. Cío de todo. Ok, el otro día la NASA realizó un evento en el que mostró los nuevos trajes espaciales que portarán los astronautas a la Luna. ¿Por qué? Por si no lo sabían, la NASA está planeando volver a la Luna en el 2024 con el programa Artemis. Y estos trajes representan una mejora a los trajes que hemos visto en las grabaciones esas de la Luna, donde sale un astronauta así, moviéndose así como monito. Ah, se cae. Entonces, de hecho, este, bueno, este traje le permite una mejor movilidad tanto de los dedos, de las rodillas y de la parte superior del cuerpo en general. Antes, para agarrar cosas, batallan un chorro porque los guantes, obviamente, tenían que estar hechos para proteger las manos. Entonces, ahora van a tener así como que para que doblen todos los dedos bien y que agarren bien las herramientas y todo. Y, de hecho, pues ahora ya no se llaman trajes espaciales, sino que se llaman unidades de movilidad extravehicular. Este es una manera, pues, medio sangrona de decir trajes espaciales. Pero, pues, bueno, ¿no? De todos modos, con todo el avance tecnológico y con todas las mejoras y todo y todo, estos trajes de todos nos van a requerir pañal. Y esta es una cosa que no han podido quitar de los trajes espaciales porque estas cosas podrán soportar temperaturas de menos 156 grados centígrados hasta 121 grados centígrados. Pero, pues, aún no pueden deshacerse de tu fango estomacal de los tamales espaciales que te comiste la noche anterior, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, muy bonitos trajes y todo, pero siempre recuerden que estos vatos abajo del traje traen un pañal espacial. Ok, tengo un montón sin jugar un juego de Pokémon y cuando anunciaron Sword and Shield yo sabía que lo iba a comprar, la neta, se me hacía chido. Todas las cosas que le estaban metiendo nuevas, las cosas que estaban mostrando para el Switch, los... Bueno, ya ven que los modelos de los personajes, pues, se los fusilaron, pero, pues, que querían... Bueno, no se los fusilaron, sino que los estaban reutilizando, pero, pues, que querían es para ahorrarse chamba. Y esta semana confirmaron que Pikachu, Eevee, Charizard y Meowth también van a tener su forma gigante. Ya ven que en algunos Nintendo Direct anunciaron que unos, los Pokémon van a poder transformarse en cosas así gigantes. Por ejemplo, un pastelito así, se transforma en un pastelote y entonces anunciaron las formas de estos Pokémon. Y yo, la neta, personalmente, pues, no le veo mucho sentido. Ya convirtieron el Pokémon que todos queríamos en una cosa rara, en un clon de Digimon, lo que juraron que nunca se iba a convertir. Pero, pues, bueno, a lo mejor, y la mecánica está chida, yo siento que se les va a terminar olvidando como las mega evoluciones que pusieron en el anterior. Bueno, pues, bueno, cuéntame en los comentarios si a ti sí te gusta, si vas a jugar Pokémon, o si de plano no te interesa en lo más mínimo lo que pasen con estas criaturitas de bolsillo. Y siguiendo con las noticias, otra cosa de la que también soy muy fan es de los Legos. Y esta semana acaban de anunciar unos Legos de dinosaurio. Esto es parte de los sets del Lego Creators, que son juguetes más para adultos. O sea, no juguetes para adultos, sino juguetes para... ¿Juguetes para qué? ¿Juguetes para que jueguen los adultos? Estos sets son un poco más... Bueno, pues, tenían, por ejemplo, el Saturn V. Así, un cuartote así de Legos. Que, bueno, no es juguete para adultos. Tenían otros sets como el Mustang y cosas así. Entonces, estos sets de Lego Creators, pues, están más enfocados a que sean, pues, cosas que tengas ahí en la vitrina, ¿no? No, pues, que andes jugando ahí con tus niños. Pues, este set trae los esqueletos. Ah, pues, son esqueletos, no son dinosaurios así nada más. Son esqueletos de Triceratops, de un Teranodon y de un Tiranosaurus Rex. Y, pues, yo creo que este es el regalo perfecto para tu hijo ahora que cumpla años. Y luego que lo vea y que ya no le interese y le llame la atención, pues, ya puedes tú empezar a armarlo, ¿no? Y ponerlo ahí en tu vitrinita. Cuando cumpla 30. Ya sé. Y, ok, para nuestra siguiente noticia, en el mundo hay un montón de robots que resuelven cubos de Rubik. Hay un montón de implementaciones de robotsitos que agarran el cubo, lo le dan un montón de vueltas y ya sale armado. Y, bueno, esta semana enseñaron otro robot que arma el cubo de Rubik. Pero, pues, el chiste de este robot es de que cuando le dieron el cubito no sabía cómo armarlo. Y él aprendió solito cómo hacerlo. La diferencia entre estos robots es que los robots anteriores, pues, tenían programado como que los algoritmos para armar este cubo. El robot este nada más tenía unas redes neuronales donde fue haciendo movimientos aquí con el cubo y tal. Y, pues, aprendió solito cómo hacerlo. El robot es nada más una mano con unos sensores así como de presión que se mueve exactamente... Bueno, más bien, imita el tacto de una persona. Y si te preguntarás, bueno, ¿por qué estos científicos hicieron una mano que resuelve un cubo de Rubik? La respuesta es muy sencilla. Esto sirve para que los robots empiecen a aprender a manipular cosas tal cual lo hacen los humanos. Ahorita es bien común ver en las líneas de producción, o no sé, pinzas o cosas así que agarran las cosas. Pero, pues, las agarran así bien brusco. Imagínense, un robot de estos tratando de asistir en una operación, pues, va a agarrar y... Vamos a quitarle el vaso y se lo arranca así. O sea, está bien hecho el trabajo, pero a lo mejor no es la mejor manera de hacerlo. Entonces, esto lo que quiere hacer es que los robots aprendan cómo manipular las cosas tal cual hace un humano. Las manos que tenemos nosotros son el resultado de miles de años de evolución. Y, pues, esperemos que con esta implementación, pues, los robots aprendan a usar las manos en mucho menos tiempo que nosotros, ¿verdad? Esperemos ver más proyectos como este en el futuro. Y, pues, el avance de robots que hacen cosas como los humanos. Imagínense un robot que te cocine ahí unos huevitos estrellados de desayuno. Estaría bien chido, la neta. Güey, ¿qué hemos visto? Terminator, Martin... ¿Por qué? Hay robots que hacen parkour, ya hay... Tenemos que hacer robots que hagan huevitos estrellados ahora. Y, bueno, esta semana unos científicos estaban preguntando si ya tuvimos entre nuestras manos las pruebas de la vida en Marte. Y, pues, no nos dimos cuenta. Y, les explico, en 1970 la NASA envió dos sondas Viking al planeta rojo. Y, pues, enviaron un montón de datos, ¿verdad? Entre ellos se encontraba la primera pista de la vida en Marte. Pero, pues, en ese momento pensaron que los datos eran erróneos. Y que había sido así como que producto de la casualidad, que no eran concluyentes y se descartó esta información. Luego, después nos pasamos, pues, más de tres décadas fácil buscando la vida en Marte y tratando de confirmarla. Bueno, sin ponernos a pensar si esto ya lo habíamos visto. Pero, ahora uno de los investigadores principales, llamado Gilbert Levin, está convencido de que este experimento fue exitoso. Y el experimento se llamaba Labelt Release y hacía lo siguiente. Hagan de cuenta que se tomaba una muestra de suelo marciano, de tierra. Y luego recibía una gota de nutrientes diluidos que venían marcados con un isotopo radioactivo de carbono, ¿verdad? Si las formas de vida emitían el dióxido de carbono, o sea, absorbían esa gotita de nutrientes y luego la emitían. Pues, entonces, era la confirmación de que había vida en Marte y liberan la etiqueta radioactiva. Lo cachan los sensores y, pues, ya. Todo el mundo contento porque confirmamos la vida en Marte. El detalle es de que se hicieron dos experimentos. Uno tomando una muestra que estaba expuesta al Sol y otro tomando una muestra que estaba debajo de una piedra. Y las dos dieron positivo en el primer intento. Pero una semana después se volvieron a hacer estas dos mismas pruebas y el resultado fue negativo. Todo el mundo dijo que la primera vez que había hecho esta prueba había sido una reacción química que estaba imitando las señales de vida y que era una prueba que no valía. Pero, pues, ahora este científico dice que hay que volver a hacer un experimento de este tipo. Hay que mandar otra sonda. Bueno, de hecho, está programada para que se mande otra sonda a Marte. Y lo que quiere es que esta sonda lleve un experimento de este tipo para realmente checar si no se nos pasó revisar algo, ¿no? Entonces, no sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que si volvemos a Marte y volvemos a hacer una prueba de este estilo, creen que salga positiva? ¿Creen que...? No sé. Y, pues, bueno, para nuestra última noticia. League of Legends es un juego muy famoso. Tanto en cantidad de usuarios como en su comunidad tóxica de usuarios. Es que, la neta, les hacen un chorro de memes porque, la neta, sí son de las peores comunidades que me ha tocado ver en el mundo del gaming. Pero, bueno, independientemente de eso, esto le ha hecho ganar un montón de dinero a Riot, la compañía que está detrás de este League of Legends. Pero, pues, Riot no se va a conformar nada más con esto, ¿verdad? Ya que el día de ayer se anunciaron un montón de cosas debido a que League of Legends ya cumplió 10 años, ¿verdad? Entonces, Riot acaba de anunciar que va a lanzar su juego, el League of Legends. Lo van a lanzar en móviles porque ya está viendo que el mercado del móvil ha estado creciendo un chorro. Y, pues, que todo el mundo se pone a jugar al móvil ahí mientras va en el metro, mientras va en el camión. Y también va a lanzar un juego de cartas basado en el League of Legends. Me supongo que este también va a ser para móviles. Y, pues, va a aprovechar las transacciones, los micropagos para venderte los packs con las tarjetitas y todo el rollo, ¿no? Ya ven que de esto viven las empresas que hacen ese tipo de juegos. Va a sacar otro nuevo campeón para League of Legends. Y que, aparte de todo esto, va a sacar una serie de televisión basada en los personajes de League of Legends. Todavía no hay como que una confirmación exacta de cuál va a ser la fecha de salida, ni de cuál va a ser la historia, ni de cuál van a ser los personajes. Pero ya dijeron, pues, prepárense porque League of Legends va a estar hasta en la sopa. Y, aparte de todo esto, anunciaron que estaban trabajando en un proyecto de un shooter táctico de héroes y un juego de lucha. Este shooter táctico va a ser parecido a lo que es Team Fortress 2 o a lo que hizo Blizzard con Overwatch. La neta, tampoco se han dado muchos detalles, pero esto de shooter táctico suena como a Rainbow Siege fusionado con Overwatch. Entonces, el concepto suena chido, la neta. Habrá que ver si dan más detalles más adelante. Y, pues, si eres fan de League of Legends, parece que el año siguiente va a ser tu año porque va a haber un montón de contenido. Y vas a tener que gastar un montón de dinero para que, pues, el jefe de Riot, Don Riot, se compre un Lamborghini nuevo, ¿verdad? Y, pues, bueno, muchas gracias por ver las noticias. Esto es todo lo que les tenía preparado para el día de hoy. Muchísimas gracias por darle like al video, comentar y por compartirlo con sus amigos. Quedamos que el lunes sí vamos a hacer un stream, entonces ahí estamos pendientes para eso. Vayan apuntando sus preguntas y, pues, nada, solamente recordarles que tomen mucha agua y que nos veremos en el futuro.